Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Amigos, pues en esta ocasión me dirijo hacia la casa de un muchacho que es amigo mío que hace un par de semanas vine por esa misma calefacción, es una máquina de aire caliente y pues al parecer dice que le está fallando otra vez me mandó un video y parece ser que es diferente código que está dando entonces no está relacionado con el problema que yo reparé en el último video, entonces me dirijo hacia allá porque él me mandó un video y supuestamente, según lo que veo, es como el pressure switch que está dando ahora antes era el flame sensor, el sensor de flama, ahora es diferente entonces me imagino que el pressure switch está abierto y por eso no se le está disparando pues nada amigos, quédense hasta el final del video Si quieren saber cómo solucionar este problema, nos vemos en un segundo Amigos, pues está llamando por heat van, está heat on entonces está 66 y el parcero la tiene 68 vamos a ver qué código nos está dando esta vez parcero aquí nos ha instalado un foquito o algo ahí está fácil parcero hay que instalarlo está encendiendo ahora vean por ahí veo la flama se ven ahí pero está dando el problema y decía que el pressure switch parcero vamos a destaparla si entonces si uno de estos está dando la falla vamos a limpiar las mangueritas porque es lo primero que se hace mire parcero se limpia estos tubitos que ve ahí y ese porque a veces el pressure switch está bien pero hay como una restricción en los tubitos eso y eso es lo que vamos a hacer ahorita está llamando vamos a ver, esperemos que porque para saber cuál es el pressure switch que nos está dando el error tiene que dar el error, si no, no podemos puede ser, ¿cierto? ya vamos a ver cuál tal es su niño vamos mija, encienda está nueva esta cosa no está llamando que tiene ya tiene que empezar porque está 66 usted la tiene a 68 ahora ya abajo también está como a 63 está aquí en 67 ahí empezó vámonos quiero ver cuál es el switch que está dando el problema me imagino que pueda ser este de aquí abajo porque tiene otro allá arriba pero vamos a limpiar esos tubos porque no estamos porque está como intermitente eso me hace sí, todos se van a subir ajá, me hace me da un indicio de que es una mínima restricción voy a tomar la información de todas formas parcero pero para estar seguros tenemos que cambiar los dos porque si uno está dando el problema es que el otro pronto le va a dar sí, ahí sí cuando ya enciende eso significa que eso ya cerraron fíjese ahí ya el fuego va a encender pronto entonces el problema que revisamos la otra vez amigos fue el flame sensor que está ahí el sensor de flama pues eso no está dando el problema porque entonces se encendería y se apagaría ahí mismo vean entonces ahora el problema que tenemos es el pressure switch porque estos tienen que cerrar primero estos que ven ahí cierra uno, cierra el otro y después le manda la señal a lo que se pone rojito ahí que se llama igniter para que la válvula abra y haga el inicio pero aquí tenemos un problema intermitente que a veces lo da y a veces no pero para estar seguro vamos a limpiar lo que son estos tubos ese otro que está ahí y voy a tomar la información de los pressure switch tengo uno parece de estos creo que sí posiblemente sí lo tenga pero no sé cuál es el que está dando la falla porque si ven está encendiendo por ahorita es un problema bastante común que me pasa que a veces cuando llego yo da el problema y cuando me voy bueno cuando llego no da el problema y cuando me voy ya empieza a dar entonces pero vamos a lo primero que tienen que hacer no van a cambiar partes sino que los tubos hay que limpiarlos primero y luego si aún así sigue dando el problema pues ahí se cambian si son todos los pressure switch se cambian los dos para eliminar el problema pues voy a empezar a hacer eso vamos a apagarla ok amigos pues aquí está bien oscuro ahí van a disculpar por la la cualidad o la calidad del video pero vean ya le quité las mangueritas y aquí aquí está se las voy a poner ahí ya se las quité ya estoy soplando por ella para que vean está limpia ahora le vamos a insertar si ven ahí donde estaba la manguerita si ven ahí ese agujero le vamos a meter un alambrito finito y le vamos a meter aquí el pressure switch también ahí me van a disculpar que este video no va a ser de tanta calidad pero le estoy explicando ahí lo que voy a hacer y después voy a hacer lo mismo con ese otro tubo que ven ahí si ven donde está ese pressure switch y le vamos a hacer el mismo procedimiento así está perfecto usted puede tiene luz ahí también claro mi amigo pues aquí estoy metiéndole un alambrito por si hay alguna restricción ahí la removemos de una porque está dando problema intermitente entonces posiblemente tiene una cierta restricción y lo primero que vamos a hacer es eliminar lo más fácil antes de empezar a cambiar piezas porque aquí no cambiamos piezas si no es necesario ahora mismo al switch este tienen aquí un hoyito no sé si vamos a poder apreciar ahí la vista pero ahí lo estoy metiendo ok ahora si soplan con la boca succionan es un poquito mal para el pressure switch pero si lo hacen un poquito nomás para ejercitarlo posiblemente no esté bien pero vamos a ponerle mangrita y le vamos a hacer pero poquito nada más nada más con la boca ok sólo como succionar pero poquito ya hace clic escucharon poquito si ven es porque está haciendo el clic está bien entonces ahora vamos a poner en su lugar en su lugar este tubito que va aquí vean ahí va tienen que insertarlo con una mano casi no puedo vamos a probar con mi derecha que no veo creo que lo hice inverso creo que ese está más más grueso un poco no sé este era de ahí hasta el fondo porque si queda eso algo un poco ahí como no tan apretado les vuelve a dar el problema entonces ahora venimos y aquí ponemos este en el pressure switch que está ahí no sé si alcanzan a observar ahí es ahí hasta el fondo ok entonces aquí ya tenemos ese ahora vamos a quitar el otro si ven este está aquí está bastante apretado así ahí salió y ahí le vamos a soplar ahí está no está tapado ahora le vamos a meter un alambrito ahí entonces le metemos aquí y ahora el otro ah si me cae si pueden hacer todo listo gracias amigo ahora vamos a meter aquí al otro si tiene alguna restricción se la quitamos ahora vamos a ponerlo para atrás la manguerita al tubito vamos a a suceder un poquito nada más si se está dando el click ahora vamos a ponerlo a través de eso ahí eso bien apretado que quede al fondo ok ahora vamos a reiniciar el sistema porque hicimos lo más fácil y lo más lo que se debe hacer antes de cambiar cualquiera de esos pressure switch pero si observaron escucharon atentamente cuando yo hice la succión mínima porque no tienen que darle como no ahí despacito hizo el click los dos entonces a veces están como medios atorados ahí pero cuando uno le hace eso como que los ejercita y es una solución bastante buena pero normalmente cuando estos tubitos están tapados que o tienen una mínima restricción es cuando dan esos problemas intermitentes que a veces funcionan y a veces no entonces vamos a reiniciar el sistema a ver a ver que pasa a la vez voy a tomar la información de los pressure switch por si mi amigo aquí me llama nuevamente voy a tener que ordenarlos y traerlos y cambiarlos y ahí ya entonces por el momento ahí es que estamos tenemos que ver si hay algún cable también como medio ahí flojo ya vamos a revisar todo eso pero por el momento creo que que eso va a ser amigos pues aquí resolvimos un problemita bueno que pensamos que eso sea porque él dice que a veces funciona a veces no y vean ahorita está apagada no hay luces y al presionar ahí vean presione más ahí ya prendió y es porque el switch ese que está ahí tiene que estar presionado por este panel entonces por eso está flojo y está intermitente si lo meneo pero ahorita no quiere dar pero vamos a apretarlo para estar cuidado ese electroquita amigo vamos a apretar este panel vamos a apretar este panel este panel es que está como flojo ¿cierto? este panel este está flojo este panel está flojo amigo este panel está flojo amigo este panel ahí ahí está bueno no sé si ese parte del problema amigos tenemos pero ese panel pero ese panel estaba a veces dando aquel switch ese que le pasa la electricidad a todo el sistema y lo estaba dando intermitente entonces lo apretamos bien limpiamos los pressure switch porque también él me mandó un video que que estaba dando esa señal también entonces no sabemos cuál es en sí el problema pero de cualquier forma eliminamos el problema ese no sé por qué él dice que a veces tardaba para que se activara la luz ahí y era porque el switch ese que ven ahí es ahí es donde le llega la electricidad a todo el sistema y este panel tiene que estarlo presionando todo el tiempo entonces si vamos a por un momento creí que el switch ese el apagador estaba dañado pero no era ahí que estaba dando el mal contacto el falso contacto como dicen bueno va a empezar ahora de nuevo limpiamos los tubos que van a los pressure switch y pues debería de 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 fusionar mejor vamos a ver ahí está dando el pre-purch después va a empezar el inducer otra vez a funcionar porque ahí ya está tratando de sacar los gases porque como estaba en en alarma y después empieza y apaga el ventilador yo creo que lo apague también cuando ya se había calentado el heat exchanger por eso encendió el ventilador pero vamos a darle un par de segunditos que se apague el blower y después empieza el pressure switch como es? el inducer como es? el inducer usted lo abrió la otra vez verdad cierto? abrió ese panel también verdad? y no lo puso bien creo yo lo quité los dos no sabía donde estaba el ajá no si ese es un switch de seguridad supuestamente que si alguien abre el panel que se le apague la electricidad del sistema a ver ahorita como está caliente el heat exchanger porque se acuerdan que encendió la llama y nosotros apagamos el sistema por eso enciende enciende el blower ahí están las dos encendidas quiero ver las dos encendidas significa ahí está ahí apagó el blower hoy empieza el inducer ese que ven ahí ese es el inducer motor se llama el que saca los gases cuando ese enciende hace que crea una succión en los pressure switch en los dos y si todo está bien ahí manda a ponerse rojito al igniter ok cosa que si todo está bien lo van a ver en un segundo el igniter tiene que ponerse rojito si ven y después abre la válvula para hacer la ignición como se llama en español ignición como el fuego si ven ya boom les estamos dando una clase super buenas para el que no sabe como funciona en este sistema si ven la válvula abre y hay fuego si todo está bien el sensor aquel que ven ese se me viene el dedo allá ese si siente bien la llama le manda la señal por tierra a la válvula que se mantenga abierta ok y otra vez que vine si se acuerdan fue que limpie ese sensor porque encendía la llama y ahí mismo se apagaba en 3 segundos pues ahora había otro problema problema de electricidad ahí el switch S estaba el panel flojo y también posiblemente ahí había algún problemita pero hasta ahorita todo bien pues nada amigos espero les sirva el video y nos vemos a la próxima bendiciones